Hace mucho tiempo, hubo tres osos, quienes vivían juntos en una cabaña para ellos en un bosque. Uno era un oso pequeño, chiquito y diminuto. Uno era de tamaño mediano, y el otro era un gran y enorme oso. Cada uno tenía un tarrón para sus gachas de avena, un tarrón pequeño para el pequeño y diminuto oso, un tarrón mediano para el oso mediano, y un gran tarrón para el gran y enorme oso. Y cada uno tenía una silla para sentarse, una silla pequeña para el pequeño y diminuto oso, una silla mediana para el oso mediano, y una gran silla para el enorme y gran oso. Cada uno tenía una cama para poder dormir, una cama pequeña para el pequeño y diminuto oso, una cama mediana para el oso mediano, y una gran cama para el enorme y gran oso. Un día, después de haber preparado la avena para el desayuno, y de haberla puesto en sus tarrones, se dirigieron al bosque, mientras la avena se enfriaba, para que no se quemaran la boca al empezar a comerla tan pronto. Y mientras caminaban, una pequeña niña llamada cabello plateado llegó a la casa. Primero se asomó a la ventana, y después por la cerradura, y al no ver a nadie en la casa, levantó el pestillo. La puerta no estaba cerrada porque los osos eran buenos osos, que no hacían daño a nadie, y nunca habrían sospechado que alguien les dañaría a ellos. Así, la pequeña cabello plateado abrió la puerta, y entró. Muy satisfecha estuvo cuando vio la avena en la mesa. Si ella hubiera sido una buena niña, habría esperado a que los osos volvieran a casa, y entonces, quizá, le hubieran pedido que desayunara con ellos, pues eran buenos osos, un poco toscos, como es la manera de los osos, pero a pesar de todo, muy buenos y hospitalarios. Así que primero, probó la avena del gran y enorme oso, y estaba muy caliente para ella. Y luego, probó la avena del oso mediano, y estuvo muy fría para ella. Y después, fue por la avena del pequeño y diminuto oso. La probó, y no estaba ni tan caliente ni tan fría, sino perfecta. Y tanto le gustó, que se la comió toda. Entonces la pequeña cabello plateado se sentó en la silla del gran y enorme oso, y estaba muy dura para ella. Luego se sentó en la silla del oso mediano, y estuvo muy blanda para ella. Y después, se sentó en la silla del pequeño y diminuto oso, y no estaba ni tan dura ni tan blanda, sino perfecta. Así que se sentó en ella, y ahí se quedó hasta que el asiento se rompió, y cayó directa al suelo. Entonces, la pequeña cabello plateado subió a las escaleras hasta la habitación donde los osos dormían. Primero, se acostó en la cama del enorme y gran oso, pero era muy alta en la cabecera para ella. Después se acostó en la cama del oso mediano, y estaba muy alto el pie de la cama para ella. Y entonces se acostó en la cama del pequeño y diminuto oso, y esta no estaba muy alta ni en la cabeza, ni en el pie, sino perfecta. Así que se cubrió cómodamente, y ahí se quedó hasta que cayó dormida. Para este momento, los tres osos pensaron que su avena ya debía haberse enfriado lo suficiente, así que regresaron a casa para desayunar. Pero la pequeña cabello plateado había dejado la cuchara del gran y enorme oso en su avena. —¡Alguien ha probado mi avena! —dijo el gran y enorme oso, con su alta, áspera, tosca voz. Y cuando el oso mediano vio su avena, vio que la cuchara se encontraba ahí también. —¡Alguien ha probado mi avena! —dijo el oso mediano. Entonces el pequeño y diminuto oso vio su tarrón, y ahí había una cuchara, pero su avena había desaparecido. —¡Alguien ha probado mi avena y se la ha comido toda! —dijo el pequeño y diminuto oso con su vocecita. Ante esto, los tres osos, al ver que alguien había entrado a su casa y se había comido el desayuno del pequeño y diminuto oso, empezaron a buscarle. La pequeña cabello plateado no había colocado bien el duro cojín, cuando se levantó de la silla del gran y enorme oso. —¡Alguien se ha sentado en mi silla! —dijo el gran y enorme oso, con su alta, áspera, tosca voz. Y la pequeña cabello plateado había aplastado el suave cojín del oso mediano. —¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y ya saben lo que la niña había hecho a la tercera silla. —¡Alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto! —dijo el pequeño y diminuto oso, con su vocecita. Entonces los tres osos creyeron necesario seguir buscando, así que subieron las escaleras hasta su habitación. La pequeña cabello plateado había sacado la almohada del gran y enorme oso de su lugar. —¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! —dijo el gran y enorme oso, con su alta, áspera, tosca voz. Y la pequeña cabello plateado había sacado el almohadón del oso mediano de su lugar. —¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! —dijo el oso mediano. Y cuando el pequeño y diminuto oso fue a ver su cama, el almohadón estaba en su lugar. Y la almohada en su lugar, sobre éste. Y sobre la almohada estaba la linda cabeza de cabello plateado, que no estaba en su lugar, pues no tendría que estar ahí. —¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! ¡Y ahí está ella! —la pequeña cabello plateado había escuchado en su sueño la alta, áspera y tosca voz del gran y enorme oso. Pero estaba tan profundamente dormida que para ella no era más que el rugido del viento o de un trueno. Y había escuchado la voz del oso mediano, pero para ella fue como si hubiera oído a alguien hablar en sueños. Pero cuando escuchó la voz del pequeño y diminuto oso, ésta fue tan aguda y estridente que la despertó de inmediato. Se levantó y cuando vio a los tres osos de un lado de la cama, se lanzó hacia el otro y corrió hasta la ventana. Esta estaba abierta, porque los osos, como eran osos buenos y limpios, siempre abrían la ventana de su habitación cuando se levantaban en la mañana. Nuestra pequeña cabello plateado saltó y corrió hacia el bosque y los tres osos nunca más supieron de ella. ¡Gracias!